Hoy es 12 de marzo, fecha que se convirtió en nombre de una de las instituciones más importantes de la educación en Pérez Celedón. También se recordaron los 73 años del comienzo de la Guerra Civil y donde el Valle del General tuvo una importante participación. El Ministerio de Educación Pública realizó un acto cívico en la institución como una forma de darle realce e importancia a una fecha que fue declarada de interés cultural por el Consejo Municipal durante el año anterior. Continuar con ese legado que nos dejaron. Cuando hablamos de un 12 de marzo de 1948 decimos, wow, ¿y nosotros qué estamos aportando? ¿Y nosotros qué vamos a hacer para que dentro de 70 años, como lo estamos celebrando ahora, 73 años del hecho, cómo nos vamos a recordar? Como me dice y me dice, hay que hacer una leyenda, tenemos que dejar algo, tenemos que dejar una huella para también compensar y continuar con lo que nuestros antepasados hicieron. Se busca precisamente porque nuestra política educativa y la política curricular señalan que nosotros estamos en un mundo que se ha globalizado, que hemos adquirido incluso costumbres y algunas cuestiones de otros lados, pero nosotros tenemos que tener muy claro nuestras raíces, de dónde somos, de dónde salimos. Entonces eso es parte también de un proyecto que se está haciendo a nivel de la Dirección Regional para rescatar también nuestra historia, nuestras raíces y saber quiénes somos, que los estudiantes de ahora en adelante queremos promocionar con el Departamento de Asesoría Pedagógica esa riqueza histórica que tenemos a nivel de nuestro cantón. Este acto se realizó con todos los protocolos establecidos.